¿Conoces la diferencia entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género y expresión de género? Si no es así, no te preocupes, pues en esta cápsula lo voy a explicar de una manera fácil y sencilla. El primer concepto que voy a explicar es el de sexo biológico. Sexo biológico es aquel que se nos asigna al nacer. Hace referencia a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Está determinado por los genitales, hormonas y cromosomas. Cuando nacemos, incluso antes, se fijan en este aspecto para asignarnos un nombre de acuerdo con nuestro sexo biológico. Si una persona tiene vulva, ovarios y cromosomas XX, biológicamente será una mujer. Si una persona tiene pene, testículos y cromosomas XY, biológicamente será un hombre. Sin embargo, no nos podemos olvidar que también existen las personas intersexuales, que son aquellas personas que tienen una combinación de ambos tipos de genitales o pueden tener cromosomas XXI o cromosomas X0. Esto está relacionado con el sistema no binario, temática que da para otra cápsula aclaratoria. El siguiente concepto que vamos a tratar es el de identidad de género, que es la manera interna por la que cada persona vive su género. La 1 define la identidad de género como la vivencia interna individual del género tal y como cada persona la experimenta, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género. Es decir, la identidad de género se centra básicamente en cómo te sientes contigo mismo, quién eres y cómo actúas. Es importante entender que la identidad de género es independiente del sexo biológico del que hablábamos anteriormente. Habitualmente solo hablamos de dos identidades de género, de manera que si te sientes hombre, tu identidad de género es de hombre. Si te sientes mujer, tu identidad de género será de mujer. A estas personas se les denomina cisgénero. Pero también podemos hablar de las personas transgénero, que son todas aquellas personas cuyo sexo biológico e identidad de género no coincide. A continuación vamos a hablar de la expresión de género. La ONU define la expresión de género como la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia. La sociedad marca unos gustos, unas aficiones, determinadas formas de actuar o vestir diferente según el género. De manera que si eres hombre, parece que te debe gustar el fútbol, debes vestir con pantalones, llevar el pelo corto y que te guste el color azul. Si eres mujer, en cambio, parece que te debe gustar las muñecas, llevar vestido o falda, llevar el pelo largo y el color rosado. Pero que para muchas personas su expresión de género se ajusta a la idea que la sociedad considera apropiadas en otras personas, esto no es así. Percibiendo a los hombres como afeminados o las mujeres como masculinas. Es importante entender que la expresión de género de una persona no siempre está vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual. Por último vamos a hablar de la orientación sexual, un término que normalmente suele estar más claro. Según la Asociación Americana de Psicología, la orientación sexual hace referencia a tu preferencia sexual, es decir, por el sexo hacia el cual te sientes atraído, de una manera emocional, física, sexual o afectiva. Si te gustan las personas de distinto sexo, eres heterosexual. Si en cambio te sientes atraído o atraída por las personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Actualmente también hablamos de bisexual, pansexual, asexual y una larga lista de orientaciones sexuales. Se debe entender que la explicación que he mostrado en esta cápsula está configurada a partir del sistema sexual binario y como resultado éste no se limita aquí. La naturaleza humana es muy diversa y nos encontraremos que existe también un sistema no binario, pero ese será parte de otro vídeo explicativo. Gracias por tu atención.